Música Oigan, ¿y hoy tampoco ha tuiteado José Antonio Mez? Nada, pero es 10 horas. Híjole, qué prudente. Bueno, hoy en el Soberano News, López Obrador pidió a empresarios ganadores de la licitación para la construcción de dos bocas actuar con responsabilidad, porque no habrá sobornos como en gobiernos pasados. El Banco de México redujo su tasa de interés interbancaria de 8.25 a 8%. No se reducía desde 2014. Justicia sin consigna. No hay conflicto de interés con el juez que lleva el caso Robles. Quienes afirmaban lo anterior también aseguraban que habría impunidad con la exsecretaria de Estado. Al final es siempre quejarse. Incongruencia total. Sabotaje legal. Así calificó el presidente la cantidad absurda de amparos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. El dinero no lo es todo, reviró contra quienes se vieron afectados en sus jugosos negocios por la cancelación de Texcoco. ¡Comenzamos! Música Bienvenidas y bienvenidos a esta quinta emisión de su telediario de confianza, El Soberano News. Yo soy Abraham Mendieta, el español más mexicano, con permiso de Rocío Durcal. Amor eterno e inolvidable. El presidente López Obrador afirmó que la refinería de Dos Bocas va, que sus oficinas están en Tabasco y que él supervisará personalmente la obra. También comentó que se reunió con los empresarios que ganaron las licitaciones y que van a construir este proyecto, para decirle principalmente que no quiere retrasos y que no habrá sobornos. Como estábamos acostumbrados en la época neoliberal, donde en ese juego de equilibrios perverso entre el poder económico y el poder político se iba la lana de las ciudadanas y ciudadanos. El Banco de México anuncia, por primera vez desde 2014, una reducción en la tasa de interés interbancario del 8.25 al 8%. El presidente López Obrador consideró la noticia como buena, ya que generará actividad y crecimiento económico. Pese a la situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China que trae de cabeza a los inversores de bolsa de todo el mundo, la inflación en México sigue bajando según lo previsto. Ante las comparaciones de la oposición con la venta del avión presidencial japonés, el presidente López Obrador dijo que el avión mexicano no tenía nada que ver con el japonés, porque el mexicano sí era un avión machuchón. El regalo con el que el presidente Felipe Calderón consintió al presidente Enrique Peña Nieto, un regalo envenenado para los millones de mexicanos y mexicanas que lo pagaron, era un avión machuchón para el presidente López Obrador, porque la política mexicana estaba llena de lujos y excesos que ya se han terminado. El presidente López Obrador reiteró que rendirá cuenta ante los mexicanos y mexicanas el 1 de septiembre a las 11 de la mañana en Palacio Nacional y que será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la que se encargue de llevar ese informe al legislativo. Justicia sin consigna. Ya no se vale poner toda la estructura del Estado al servicio de los poderosos y parece que eso a algunos les molesta. Y por eso ayer estalló la noticia de que el juez Delgadillo era sobrino de Dolores Padierna y muchos se asustaron y comenzaron a decir que había un falso conflicto de interés. Hoy el presidente reitera que tal conflicto no existe, que la justicia tiene que ser independiente y que él no se va a meter en esos asuntos. Y ahora quiero decir yo, los mismos que decían que Rosario Robles nunca jamás iba a entrar en prisión son los que hoy están denunciando que por fin un juez mete en prisión a una alta funcionaria del gobierno anterior porque no están contentos ni cuando hay impunidad ni cuando no la hay, porque ellos siempre quieren oponerse a decisiones que ellos consideran que vienen del presidente. Respeten el poder judicial. Si no ganaron en las urnas, no intenten conquistar el poder con los tribunales. Recuerden que los casos judiciales se otorgan al azar y que incluso el propio juez Delgadillo en marzo se lanzó contra el presidente López Obrador diciendo que él no era recadero de nadie. Puede que estemos ante un caso de justicia divina y por fin la fortuna caiga del lado del pueblo. Queda claro que los poderosos no van a quedar tranquilos soltando el poder judicial que creían que les pertenecía. Y Claudio X no quiere dejar ese poder de coacción que siempre tuvo. Y por eso sigue empeñado en más de 80 amparos infundados contra la decisión popular de cancelar el aeropuerto en Texcoco y de reformular el aeropuerto de Santa Lucía. Algunos creían que eran dueños del Estado en su totalidad. Y por fortuna, las instituciones ya no tienen dueño. Hoy tenemos una información que es para ustedes y que es para nosotros. Nos han escrito miles de familias mexicanas diciéndonos, comentándonos, compartiéndonos su preocupación porque no llegan a tiempo a la emisión de este, su telediario de confianza, El Soberano News, que hasta ahora se hacía a las 7 de la noche. Les vamos a oír y les vamos a hacer caso porque somos del pueblo y para el pueblo. A partir de ahora estaremos de lunes a viernes como siempre, pero a las 8 de la tarde para que puedan reunirse en familia y compartir una conchita con su chocolate caliente. Muchas gracias. Yo soy Abraham Mendieta. Nos vemos la semana que viene una hora más tarde en el mismo lugar y con un poquito más de gente. Muchas gracias. 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 Lo conocía.